Hola, muy buenas, mi nombre es Manuela y estamos en el programa de Cuídate en Casa. Hoy te hemos preparado una sesión de pilates, la cual podremos realizar los ejercicios de pie, también podremos realizarla sentada en una silla o podremos realizarla también en una esterilla. Así que os aconsejo que cojáis una silla, que preparéis vuestra esterilla y si es el caso de que vais a preparar vuestra esterilla, que cojáis una pequeña almohada para ponerosla en la cabeza para que no haya ningún tipo de molestias en el cuello. Y así empezamos con nuestra sesión ahora, de pie. Vamos a colocarnos con los pies separados al ancho de las caderas, vamos a sentir el enraizamiento de toda la planta de nuestro pie. Bien, vamos a activar nuestras piernas, activamos nuestros glúteos, alargamos los costados y alejando los hombros de las orejas, activamos los brazos y las manos. Buscamos en todo momento esa sensación de activación en nuestro cuerpo y esa sensación de alargamiento en toda nuestra espalda. Vamos a conectar con nuestro abdomen a través de la respiración y para ello vamos a colocar las manos sobre las costillas. Inhalando, llenamos nuestro pecho de aire y al exhalar vaciamos nuestro pecho intentando empequeñecer la cintura como si quisiéramos unir las costillas flotantes. Inhalo, llenando mi pecho a lo ancho e intentando mantener la barriguita metida hacia adentro, que el oxígeno no baje hacia el abdomen. Bien, y al exhalar cierro mi pecho y meto un poquito más esa barriguita hacia adentro. Inhalo y dirijo mi ombligo hacia la espalda. Exhalo, cerrando bien esas costillas y meto un poquito más esa barriguita hacia adentro. Podemos cerrar los ojos y sentir el movimiento de nuestro cuerpo y el movimiento de nuestro pecho en cada inhalación y en cada exhalación. Y nos concentramos en ir activando ese abdomen de adentro hacia afuera, desde la musculatura más profunda a la más superficial. Sin perder la conexión con nuestro abdomen, vamos a dejar que los brazos caigan activos junto al tronco. Vamos a inhalar y al exhalar elevamos los brazos al tiempo que nos elevamos sobre la punta de los dedos de los pies. Bajo, inhalo, exhalo, elevo. Y al elevar los brazos, busco alejar los hombros de las orejas. Intento evitar este movimiento. Tiro de mis hombros hacia abajo. Y bajo. Inhalamos. Y exhalamos. Y bienvenidos sean esos desequilibrios, esos bailes en nuestros talones. Intentamos mantenernos un poquito más arriba en esta última. Sin ponernos de puntillas, elevamos los brazos, elevamos los brazos, inhalando, alargando los costados. Y exhalamos, inclinando nuestro tronco hacia uno de los lados. Suelto, brazos, inhalo. Exhalo, elevo, alargo, inclino mi tronco hacia el otro lado. Suelto, exhalo, elevo. Y voy buscando el alargamiento en mis dos costados. Sigo manteniendo los hombros alejados de las orejas, creando espacios en la zona de mi cuello. Y sigo manteniendo mis piernas y mis glúteos muy activos, sin que las nalgas se disparen hacia atrás. Una más para cada lado. Mantenemos unos segundos en ese lado, alargando bien los dos costados. Suelto brazos, inhalo, exhalo, elevo. Y suelto brazos. Vamos a rotar los hombros hacia atrás, despertando la parte alta de nuestra espalda. Vamos con los dos hombros a la vez. Vamos dándole movilidad a toda esa zona. Relajando y descongestionando toda la zona de los hombros y del cuello. Hacia detrás, pero primero un hombro y luego el otro. y vamos hacia adelante con los dos hombros a la vez. Vamos a darle movilidad ahora a nuestro cuello con movimientos lentos y muy controlados. Si en algún momento sentimos molestia o tenemos algún tipo de mareo o algo, paramos en ese preciso momento el movimiento. Vamos a inhalar y al exhalar giramos la cabeza hacia un lado. Inhalo en el centro, exhalo hacia el otro lado. Inhalo en el centro. 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 Desde el centro inhalo, al exhalar llevo la oreja hacia el hombro, inhalo en el centro, exhalo hacia el otro lado. En el siguiente movimiento, vamos a llevar nuestra barbilla hacia el esternón, deslizamos la barbilla por el pecho hacia el hombro, miramos al techo y volvemos por donde hemos venido, dirigiendo la barbilla hacia ese hombro, deslizándola por el pecho hacia el otro hombro. Mirada al techo y vuelvo por donde he venido hacia el otro hombro. Y vamos sintiendo el movimiento en nuestras cervicales. Movimientos muy lentos y controlados, sin ningún tipo de molestia. Y la próxima vez que pasemos por el centro, nos vamos a quedar ahí con la barbilla pegada al esternón y con una inhalación elevamos la cabeza con la mirada al frente. Vamos con un poco de equilibrio, vamos a inhalar, al exhalar vamos a elevar los dos brazos y elevamos una de las piernas, manteniéndonos en apoyo de la otra pierna. Cuanto más arriba tengamos esa pierna, más intenso será el desequilibrio. Si me cuesta mucho trabajo mantener el equilibrio, aconsejo que empecemos con el pie muy abajito, muy cerca del suelo. Pero si esta posición me resulta muy sencilla, iremos subiendo la pierna cada vez más, cada vez más, hasta ir buscando nuestro punto de equilibrio. Y recordamos de alejar los hombros de las orejas, evitamos estar con los hombros aquí pegaditos arriba, dejamos espacio en la zona del cuello, muy importante. Bajamos los brazos y bajamos la pierna, inhalamos y al exhalar elevamos los brazos y elevamos la otra pierna. Y lo mismo, si me cuesta mucho trabajo mantener la pierna bien aquí arriba, bajamos la pierna y la acercamos al suelo. Pero si por el contrario esta posición me resulta muy sencilla, iremos subiendo esa pierna todo lo que podamos, manteniéndonos en equilibrio sobre una pierna. Bajo los brazos, bajo las piernas. Bueno, después de este calentamiento que hemos hecho para movilizar todo nuestro cuerpo, vamos a hacer ejercicios de estabilidad escapular, de movilidad de hombros. Nos vamos a centrar en ellos y podemos elegir bien la silla para sentarnos y realizar los ejercicios, podemos tumbarnos ya en la esterilla o podemos hacerlo de pie. Yo me voy a quedar de pie para que veáis bien los movimientos y de nuevo vamos a colocarnos alargando bien nuestra espalda, vamos a colocar los bracitos pegados al tronco. Y al inhalar elevamos nuestros hombros acercándolos a las orejas, al exhalar alejo los hombros de las orejas, como si los dedos de las manos quisieran tocar el suelo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y el movimiento que estamos realizando es un encogimiento de hombros, como cuando alguien nos pregunta algo y decimos, no sé. Pues ese es el movimiento que vamos a realizar con nuestras escápulas, con nuestro homoplato. Inhalamos elevando, exhalamos alejando. Dejamos los hombros alejados de las orejas y elevamos nuestros brazos en línea con los hombros, separados al ancho de los hombros. Desde esta posición vamos a inhalar, separando las escápulas, las paletillas, exhalando, unimos las escápulas hacia atrás. Inhalo, separo, exhalo, uno. Y le estamos dando movilidad solo a la parte alta de nuestra espalda, a lo que es la zona escapular, la paletilla, el homoplato, como queráis llamarlo. Pero vamos a intentar evitar este movimiento de redondear la espalda y arquearla. Movimiento simplemente de hombros. Inhalo, exhalo. Y mantenemos siempre las manos separadas al ancho de los hombros. Manteniendo ahora las escápulas en una posición neutra, ni muy juntas ni muy separadas, vamos a inhalar. Al exhalar voy a llevar un brazo hacia debajo, el otro hacia arriba. Inhalo, volviendo a la posición inicial, exhalo, intercambiando los brazos de posición. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este movimiento? Que cuando elevemos el brazo hacia arriba, evitemos elevar también nuestra escápula y acercar el hombro a la orejita. Vamos a tirar de nuestro hombro hacia abajo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Inhalo. La última. Vamos a inhalar llevando los brazos hacia arriba. Exhalo, abro los brazos en círculo. Inhalo. Y exhalo, abro. Si estoy de pie o sentada en la silla, voy a imaginarme que tengo una pared justo detrás de mí. Y voy a evitar llevar los brazos aquí hacia detrás y arquear la espalda. Dejo los brazos alineados con mi tronco. Si estoy tumbada en el suelo, no voy a tener ningún problema, porque el suelo me va a ayudar al recorrido, al movimiento de mis brazos. Elevamos inhalando. Exhalamos. Abrimos. Una más. Y vamos a cambiar el sentido. Mismo movimiento. Pero ahora elevamos los brazos inhalando. Exhalamos. Balanceando los brazos. Inhalo. Exhalo. Balanceo. Siempre que lo necesitemos, podemos detener el ejercicio, parar y descansar. Y darle un poquito de movimiento a nuestros hombros si tenemos los brazos muy fatigados. Desde aquí vamos a dejar los brazos de nuevo en línea con nuestros hombros. Vamos a inhalar. Y al exhalar, mientras mantenemos un brazo en línea con el hombro, el otro brazo se abre. Y dirijo la mirada hacia ese brazo que se abre. Si estoy de pie o sentada en la silla, voy a evitar llevar el brazo hacia atrás. Voy a mantenerlo en línea con mi tronco. Inhalo. Exhalo. Abro. Una más para cada lado. Bajamos los brazos si lo necesitamos. Rotamos un poquito los hombros. Soltamos brazos. Y vamos a continuar un poquito más con esos brazos. Elevamos de nuevo. Inhalo. Y al exhalar, voy a abrir un brazo mientras que el otro lo elevo arriba. Aquí vamos a trabajar también un poquito la coordinación. Inhalo. Exhalo. Cambio. Y seguimos concentrándonos en tirar de nuestro hombro hacia abajo, alejándolo de nuestra oreja. Inhalo. Exhalo. En esta ocasión, no miramos el brazo que abre, sino que mantenemos la mirada al frente. Y seguimos buscando el alargamiento en nuestra espalda. Uno más para cada lado. Vamos a cambiar la posición de las palmas de las manos. Ahora mismo, las palmas de las manos se miran y vamos a hacer que miren hacia el suelo. Vamos a inhalar, llevando los codos hacia atrás, abriendo nuestro pecho y uniendo nuestras escápulas atrás. Exhalo. Llevando los brazos hacia adelante y vuelvo a cambiar la posición de las manos para que se miren. Cambio la posición de las manos hacia el suelo. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a la posición inicial. Si me resulta complicado ese giro de manos, puedo hacer el ejercicio todo el tiempo con las palmas de las manos, mirando hacia el suelo. Inhalo, llevando los codos hacia atrás. Exhalo, volviendo a la posición inicial, intentando no redondear la parte alta de mi espalda. Una más. Y ahora las palmas de las manos se van a mirar. Vamos a llevar los brazos hacia atrás, que el codo quede en línea con el hombro y en línea con la muñeca. Y vamos a elevar los brazos hacia arriba, inhalando. Exhalamos, bajando los brazos hasta donde lleguen. Inhalo. Exhalo. Y voy a evitar este movimiento de muñecas. Cuando bajo los brazos, evito llevar las muñecas hacia atrás. Sigo con las manos alineadas. Inhalo. Y exhalo. 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 Una más. Y desde esta posición, voy a elevar los brazos con las palmas de las manos mirándose. Inhalo. Al exhalar, palmas de las manos miran hacia el frente y llevo los codos hacia los cochados. Exhalo. Inhalo, llevando los codos hacia los cochados y abriendo mi pecho. Exhalo. Elevo los brazos. Una más. Elevo los brazos. Y ahora me voy a quedar aquí abajo. Y si estáis de pie, igual que yo, extiendo los brazos, elevo, inhalando. Y exhalo, redondeando. Y dejo que mi tronco caiga hacia el suelo, parte alta de la cabeza también hacia el suelo y las nalgas hacia el techo. Si estoy en la posición de sentada, también puedo hacer este mismo ejercicio. Y si estamos tumbadas en el suelo, llevaremos las rodillas hacia el pecho y balancearemos nuestro cuerpo de un lado hacia el otro. Vamos a inhalar y al exhalar vamos a ir desenrollando la columna, vértebra, vértebra, hasta elevar por último la cabeza. Nos vamos a sentar ahora en la silla y desde la silla vamos a sacar un poquito el culete hacia afuera y vamos a elevar una rodilla hacia el pecho. Inhalo, al exhalar llevo la rodilla hacia el pecho. Inhalo bajo, exhalo, elevo. Dejo los brazos pegados junto al tronco, intentando dirigir los dedos de las manos hacia el suelo, alejando los hombros de las orejas. Y buscamos el alargamiento en nuestra espalda, intentamos evitar esta postura de redondear nuestra columna. Alargamos en todo momento. Una más con cada pierna. Vamos ahora a sentarnos un poquito más en la silla. Inhalamos y al exhalar extiendo una pierna. Inhalo, apoyo en el suelo, exhalo, extiendo la otra pierna. Si he decidido tumbarme en el suelo, voy a llevar la rodilla hacia el pecho y a extender la pierna hacia el techo. Y cada vez que extiendo la pierna, busco que el pie esté en flex, con los dedos del pie dirigiéndose hacia el techo y muy activos. Lo recomendable sería que estuviéramos con toda la planta del pie apoyada en el suelo, que no estén los pies en volanda, para tener un poco más de estabilidad. Una más con cada pierna. Y vamos a dejar una de las piernas bien arriba y le vamos a dar movilidad a nuestro tobillo. Inhalamos, colocando el pie en punta. Exhalamos, colocando el pie en flex. Inhalo, punta. Exhalo, flex. Inhalo, flex. Inhalo, pie en punta. Dos más. Y la última. Bajamos nuestro pie y vamos con la otra pierna. Empezamos con el pie en flex. Inhalo, pie en punta. Exhalo, pie en flex. Y seguimos que en el alargamiento de nuestra espalda, no la relajamos, tiramos de nuestra coronilla hacia el techo. Y seguimos con nuestro abdomen bien activo, esa barriguita metida hacia adentro, ese ombligo que busca la columna. La última. Y bajo la pierna. Desde aquí voy a abrir las piernas. Voy a coger aire. Y al exhalar, dejo que mi cuerpo caiga hacia el suelo. Y relajo unos segundos en esta postura. Dirigiendo la parte alta de mi cabeza hacia el suelo. Y vamos a ir desenrollando la columna, vértebra, vértebra hacia arriba. Vamos a ir jugando con apertura de pierna. Vamos a colocar los pies separados al ancho de las caderas. Nos vamos a colocar de nuevo en el borde de la silla. Inhalo. Al exhalar, abro una pierna hacia afuera. Abro la otra. Recupero una pierna. Recupero la otra. Inhalo. Exhalo. Abro. Abro. Cierro. Cierro. Inhalo. Y exhalo. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Una más. Y vamos a dejar las piernas abiertas. Y con nuestras manos vamos a ayudar a nuestras rodillas a que se abran hacia afuera. Y vamos a llevar nuestro tronco hacia el suelo. Alargando nuestra espalda. Intentamos no estar aquí con la espalda redondeada. Sino que alargo, crezco. Y busco separar bien esas rodillas intentando flexibilizar la zona de mi cadera. Voy a colocar la mano izquierda sobre la rodilla izquierda. La mano derecha sobre la pierna derecha. Y extiendo el brazo izquierdo dirigiéndome hacia la pierna derecha. Y mantenemos unos segundos esa posición. Cambiamos. Extendemos el brazo derecho y nos dirigimos hacia la pierna izquierda. Y nos vamos al centro y relajamos de nuevo. Nos dejamos caer. Desenrollando nuestra columna nos vamos hacia arriba. Vértebra, vértebra. Cerramos las piernas con la ayuda de las manos. Y nos vamos a poner de pie. Ya vamos a ir terminando nuestra sesión. Vamos a elevar los brazos, entrelazando las manos. Palmas de las manos hacia el techo. Inhalo. Y al exhalar, alargo los dos costados hacia uno de los lados. Inhalo en el centro. Exhalo alargando hacia el otro de los lados. Y alargo bien esos costados. Suelto brazos. Entrelazo las manos por detrás. Tiro de ellas. Y proyecto mi pecho y mi mirada hacia el techo. Sin cerrar el cuello por detrás. Y sin que las nalgas se disparen hacia atrás. Y hacemos varias inhalaciones profundas para expandir bien nuestro pecho. En la siguiente inhalación, expando bien mi pecho. Y al exhalar, me voy hacia abajo, hasta donde llegue. Suavemente, voy a soltar los brazos. Voy a dejar que caigan. Y voy a dirigir las nalgas hacia el techo y la parte alta de la cabeza hacia el suelo. Y desenrollando la columna vértebra, vértebra, vamos a ir subiendo desde el abdomen, pecho, hombros, cuello, cabeza. Estando aquí arriba, vamos a dirigir el brazo izquierdo hacia el suelo. Vamos a agarrar la cabecita con la mano derecha y dirigimos la oreja hacia el hombro derecho. La mano ayuda en el estiramiento de nuestro cuello, pero en ningún momento empuja nuestra cabeza. Siempre que impliquemos movilidad en nuestro cuello, lo hacemos de forma suave y tranquila. Dirijo la mirada hacia el hombro. Y recupero la posición. Mano derecha hacia el suelo, mano izquierda a la cabeza y dirijo la orejita hacia el hombro izquierdo. Miro al hombro. Y recupero la posición. Voy a colocar las manitas por detrás de la cabeza. Inhalo, llevando los codos hacia atrás, abro mi pecho. Al exhalar encierro la cabeza entre los codos. Y siento el estiramiento en la parte alta de mi espalda. Cervicales y dorsales. Una más. Inhalo. Y al exhalar vuelvo a encerrar la cabeza entre los codos. Y vértebra, vértebra, me voy a ir hacia abajo, hacia el suelo. Voy a soltar los brazos. Voy a dejar que la parte alta de mi cabeza vaya hacia el suelo, las nalgas hacia el techo. Y puedo flexionar las rodillas. Hacemos pequeños rebotes arriba y abajo. Podemos balancear nuestro cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Podemos mover la cabeza para sentir que nuestro cuello está completamente relajado. Y una vez hayamos relajado toda la postura, todo nuestro cuerpo y se haya detenido el movimiento, inhalaremos. Y al exhalar iremos subiendo vértebra a vértebra. Desde el abdomen, pecho, hombros, cuello, cabeza. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis movilizado un poco todo vuestro cuerpo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.